Una verdadera fiesta resultó el torneo de fiestas patrias, mismo que se llevó a cabo en el Centro Deportivo Acuabel. Por lo tanto, el profesor Rafael Belmonte Olivares, director general del Club Acuario Organizador del mismo, habló para más deportes. Aquí sus palabras. Fue un torneo de escuelas de natación y tuvimos la participación de 19 escuelas y 225 competidores. Estuvieron escuelas que venían de Hidalgo, de Tamaulipas, de Puebla y de varias localidades del estado de Veracruz, como Papantla, Poza Rica, Alvarado, Córdoba, Orizaba, Jalapa, San Andrés Tuxtla, Boca del Río y Veracruz. Fue un evento exitoso. Al final, el Club Acuario terminó con la victoria, seguido por el Acuática Azul de Papantla y el Club Neptuno de Veracruz. Con esto, estamos ya en la fase casi final del año. Estaremos terminando el próximo 11 de diciembre con el torneo Navidad. Pero además, estamos ya en vías de preparación del Festival Acuario edición número 51, evento de curso corto que se realizará en la alberca de leyes de reforma. Dos albercas simultáneas. Será un gran atractivo porque está avalado por la asociación y por la federación y con el apoyo del Instituto Veracruzano del Deporte. Se esperan que vengan sobre 500, 600 competidores, unos 50 equipos de todo el país. Aquí las palabras del profesor Belmonte Olivares, quien dijo que con esto el Club Acuario vuelve a la actividad del Deporte Federado en el cierre del año. Reportó para más deportes, Julio Mora.